Hola, hoy me gustaría hablar sobre las amistades tóxicas y al final de lo que estoy hablando, o sea de este libro que habla de detox emocional, pondré esta gráfica que es justo a la que me voy a referir todo el rato. Las amistades tóxicas son del tipo de relaciones en las que casi en el 100% sí depende de ti alejarte o no de ellas, no es lo mismo un familiar tóxico, un papá tóxico, una mamá tóxica, y a mí más que hablar de papá o mamá o gente tóxica, me gusta hablar de dinámicas tóxicas. También es muy difícil alejarse de una persona de la que estás enamorada y tienes una relación tóxica, pero en el caso de las amistades casi que el 100% depende de ti. Entonces, ¿qué es una amistad tóxica? Bueno, aquella o que te hace peor persona o te hace sufrir o te impide realizarte como ser humano. Entonces, hay distintos tipos de relaciones de amistades tóxicas. Aquí lo tengo, lo voy a poner después. Las primeras son lo que yo llamo amistades peligrosas. Y hay un tipo de amistades que aunque las quieras mucho, pues te pueden hacer daño. Y te pueden hacer daño porque son, digamos que te cambian tu perspectiva de la realidad. Están primero aquellas amistades que tiñen tu realidad. Yo hay unos que les llamo los Darth Vader, estos que solo ven el lado oscuro. Es esta persona que todo lo ve negativo, toda cualquier situación neutra, la ve más difícil, más oscura. Digamos que son personas que de alguna manera te toman la energía. Y hay otro tipo de amistades que yo les llamo los Drama Queens. Porque son los reyes del drama. Y son gente que de alguna manera propicia el conflicto. Te pongo un ejemplo. Tú vas con tu amiga y vas a un antro, ¿no? Y de repente alguien te mira y tú ni te das cuenta y te dice ¿Tú has visto cómo te mira? Te miro con una cara, bueno, de perdón a vidas, ¿no? O, por ejemplo, la típica persona que... Digo por eso son reinas y reyes del drama. Porque es que, digamos que hacen todas las cosas muchísimo más dramáticas, muchísimo más emocionales para la parte negativa. Lo típico de la amiga que dice Oye, ¿me han contado esto de ti? Y te empiezan a contar cosas que son súper negativas. Yo siempre digo a esa gente, bueno, ¿te han contado eso de ti? ¿Tú qué hiciste? ¿Te callaste? Pues eres igual que ellos, ¿no? Entonces son amistades peligrosas. A ver, mía, perdón, disculpe. Aquí tengo a Chula, viene a ladrar. Se va para ladrar. Son amistades que son peligrosas, pero que en el fondo a lo mejor no son malas amigas o no quieren ser malas amigas. Es su forma de ver la vida, su perspectiva de ver la vida, sus experiencias anteriores. Pueden cambiar, sí, pero en general es difícil. Y luego tiene la gente o las amistades que son malas influencias. Lo típico. Pues la persona que está todo el rato bebiendo y de fiesta, mi perra ya dejó de ladrar, había alguien en la puerta. Entonces son estas típicas personas que no son malos amigos. Al revés, pueden incluso quererte, pero te llevan por un lugar, o sea, te sacan, digamos, de tu proyecto de vida. Aquellos amigos que están todo el rato en fiesta y acabas tú en la fiesta. Aquellos amigos que les gustan las drogas y acabas tú drogadicto. Ojo, al final tú tomas la decisión de salir o no salir, o beber o no beber, o ser infiel o no ser infiel porque ellos han ido por ahí. Entonces, a ver, ese tipo de amistades tú estás en control, pero tienes que identificar que esas personas, más allá de que los quieras como amigos, que en el fondo son unas amistades tóxicas. Y no porque no te quieran, sino porque su estilo de vida o su manera de ver la vida pues te puede hacer daño. Ojo, ¿eres tú también tóxico? Plantea, de todo esto que yo estoy diciendo, a lo mejor tú eres la persona que eres así y no tus amigos. Y ahora nos vamos ya a lo más importante. Las amistades destructivas. Ok, están aquellos que te usan, esas personas que te ven como una manera de llegar a otras personas, en el que en el fondo no son tus amigos. Ellos no te quieren, ellos no tienen ninguna emoción positiva hacia ti. Lo único que quieren es utilizarte. Eres un paso para llegar a algo que cosifica. Y ese tipo de personas, pues al final cuando ya consiguen lo que quieren de ti, te dejan. Y luego para mí ya están los más letales, los que sí hay que tener mucho cuidado con ellos, que son los envidiosos. A ver, eso de la envidia sana, utilizamos mal lenguaje. La realidad es que cuando alguien te envidia, no es que en el fondo este desee que lo que te ha pasado a ti le pase a él o a ella. O sea, es normal. O sea, si tú tienes una amiga y le ha pasado algo bonito y dices, jo, qué bien que le ha pasado a ella, ojalá que ellos también tengan la misma suerte. Eso no es envidia. Envidia es, en el fondo, sufrir los éxitos de la otra persona y sentir que la otra persona, que tú te mereces lo que ella o él tenga. Entonces, mucho cuidado con esta gente porque esta gente puede estar toda la vida cerca tuyo y en un momento determinado te vas a dar cuenta que te envidian. Estas personas disfrutan, en el fondo, verte sufrir. Cuidado con los envidiosos. La persona que te envidia no es tu amiga. Les paso ahora ya la gráfica que les dije y por favor cuéntenme si tienen algún tipo de amistad tóxica en su vida o ustedes creen que son también un poquito tóxicos. Gracias. Gracias. Gracias.